Hubo una época, hace no tanto tiempo, donde el conflicto y la oscuridad se apoderaron de los territorios. Nadie salió en internet. No es fácil matar, ¿verdad? Matar a uno cada noche. Nosotros no matamos. Nosotros purgamos, ¿no? Entonces, en mitad del caos, la mirada de un niño se cruzó con la del ejecutor. Me matarás, ¿verdad? Y ahí comenzó otra historia. ¿Tú crees en mí? Con un descuido me cortarías la polla para quedarte la de reliquia. ¡Oye, puta rata! Se ha secado. Te les queje, digo. Pero si Rogelio no hace milagros. En todos estos años no he curado a nadie. ¿Para qué estoy yo? Para acabar con tu chifladura. Supongo que no irás a matar a alguno que se os ha olvidado. ¡Yo no soy un santo! ¡Soy un falangista! Usted llaman falangista de mierda. Franco impulsa el turismo. Y Guecho no le defraudará. Aparte de los dos muertos, ¿qué más hay? Caballeros, tenemos un problema. La higuera. La higuera es inoptocable. ¡Montocable! Pedro Alberto dice que hay que venir y fusilarte aquí mismo. ¿Qué fue de aquel chaval? ¿Qué, chaval? Yo a estos no les he dicho nada de los dineros que guardamos ahí abajo, ¿eh? Que estamos perdiendo montañas de intereses bancarios. Nunca lo hubiera creído de la mosquita muerta de la sección femenina. ¡En España ha entrado la autoridad! ¡Y también en esta casa, la cocina! La higuera de los bastardos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!